Música 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 Quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para ti es como un sueño, quisiera verlo en tu realidad Quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para ti es como un sueño, quisiera verlo en tu realidad Música 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 Música